Paro laboral en el Ayuntamiento de Otón, Pompeyo Blanco. Los trabajadores reclaman pagos atrasados e incumplimiento al pliego petitorio a la base sindical, por lo que la ciudad, al menos hoy, no contará con los servicios públicos. El llamado del líder sindical, Juan Pablo Leymó, fue atendido por más de 2.000 trabajadores del Ayuntamiento de Otón, Pompeyo Blanco, que dejaron de trabajar a partir de las 5 de la mañana, en tanto la comuna le responde por diversas prestaciones laborales. Evidente quiebras financieras del Ayuntamiento que preside Cristina Alcérrica Manzanero y que, pese a no cumplir sus promesas, advirtió sanciones para los burócratas que participan en el paro laboral, calificando el paro como una acción ilegal del sindicato.